Bienvenida. Esta noche solo quiero afecto. Te amo tanto. Yo también. Yo tenía 14 años. Tú salías con tus amigos casi todos los días. Yo apretaba mis dientes para despedirme de ti. Obviamente con mis frenillos. En ese entonces salías con una chica llamada Sedef. Tenía unos ojos muy grandes y oscuros. Y una cicatriz en su brazo derecho. Pero, ¿cómo te acuerdas de eso? ¿Cómo olvidarlo? Besaste su cicatriz en la piscina en el jardín. Fue tu primer amor. La primera mujer que te hizo llorar. Fuiste a la casa en la playa en Bósforo y no regresaste en todo el verano. Odié a esa chica por dos motivos. Primero por hacerte llorar. Y porque fue ella la que te alejó de mí. Regresaste como un viaje diferente en el otoño. Nunca volviste a llorar por una chica. Yo quería que me amaras como la amaste a ella. Que sufrieras por mí como lo hiciste por ella. Creo que se equivocan al decir que el amor feliz no existe. Vamos a ser felices, Miguel. Miguel. Me ganaré tu confianza. Miguel. Quiero hacerlo. Mi amor. Por favor. Por favor. Mi amor. Por favor. Mi amor. Gracias por ver el video. 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 La escucho, señora Viter. No trabajarás más en esta casa. Búscate un trabajo en tres días. Gracias por ver el video. Yo no lo haría si fuera él. Mucho cuidado de ahora en adelante. ¡Hijita! Es mejor así, me alegro. Al fin soy libre. Maldita mujer, ¿qué más le habrá dicho a la patrona? ¿Qué vamos a hacer ahora, Suleiman? Por favor, habla. Bienvenida, Mademoiselle. Bienvenida usted también. ¿Cómo está? Bien. Mire, hasta vengo a recibirla a la puerta. Vamos a desayunar juntos después de mucho tiempo. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, querido. Querida, debo hacerme cargo de ese asunto antes de empezar el día. Yo ya lo hice. ¿Ya hablaste con Semile? ¿Y? La dejé ir, cariño. Yo la despedí. Eso fue lo que decidimos. Yo debía hablar con ella, Peter. Tal vez no era necesario despedirla. ¿Entonces tenía que perdonarla otra vez? ¿Sólo porque es la hija del señor Suleiman tenemos que olvidar todo lo que hizo? Primero ella robó mis aretes. Después registró mis cosas. Escucha detrás de las puertas. Creo que estás muy equivocado con respecto a ella. Adnan, no puedo permitir que hable a mis espaldas y no lo haré. Tienen que respetarme. Subamos a desayunar, ¿les parece? Por favor, Denise. Buenos días. Buenos días. La sala quedó muy linda. Fue una producción de Nihal, si águil. De a despertar a tu hermana y a Bejlu para que desayunemos. Ellos no volvieron anoche. Sí, Nihal me envió un mensaje anoche. Ellos me dijeron que invitaron a unos amigos y que se quedarían en el yate. Fue una noche intensa. Sí. Desearía que no tuviéramos que regresar. ¿Papá se va a dar cuenta? ¿Papá se va a dar cuenta? ¿Dónde quieres desayunar? No puedo pensar en comer ahora. Siento mariposas en mi estómago. No cambies nunca. Nunca. No. No. ¿Qué pasa? ¿Necín y Semile tuvieron algún problema? ¿Por qué están sirviendo ustedes? Está servido, señor. Vamos. ¿Qué está pasando? Nada, joven. Todo se ve maravilloso. Gracias. Siéntese, Mademoiselle. Permiso. Buen provecho. Señor Adnan, con todo respeto le pido si podemos hablar sobre un tema después de su desayuno, por favor. Ya le dije que esta decisión fue tomada por nosotros. Ya no hay nada más que hablar, señor Zuluiman. Lamento, se me entendió mal, señora. Le pedí al señor Adnan unos minutos porque queremos comunicarle nuestra decisión. Después del desayuno lo espero en el estudio para que conversemos. Gracias, Zuluiman. Bien, señor. Gracias. Pero no esperen que los perdonemos. Semile ya no tiene lugar en esta casa. Biter. De hecho, ya que hablamos del tema, terminemos con esto, Zuluiman. No deberíamos quitarle el tiempo al señor Adnan. ¿Me permite, señor? Llegó el momento de nuestra jubilación con mi amada Chayeste. Y después de encontrar un equipo apropiado, también nos gustaría irnos de esta casa. Señor Zuluiman, están tomando una decisión muy apresurada. Nos están amenazando, querido. No soportaremos esto. Se equivoca, señora. Le aseguro que no es así, señor Adnan. De verdad, llegó el momento de jubilar. Está bien. Como ustedes quieran. Muchas gracias, señor. Les deseo lo mejor. Muchas gracias. Yo tampoco me quedaré por mucho tiempo. Quedan solo tres semanas para la boda. Debería aprovechar para descansar. ¿Qué miras? Es Bajir. Qué raro. ¿Dónde se metieron? Muy bien. Qué raro. Muy bien. Muy bien. Son las señoras Shen y Beshir Ven aquí, viejo Ya salieron a recibirlos Quédate conmigo Bienvenida Gracias, Katia ¿Estás bien, hija? Ya empecé a empacar mis cosas No te vamos a dejar sola ni un momento No te preocupes, hija No me digan que renunciaron Así es ¿Fue una renuncia colectiva? Ah, bienvenido No podía dejar de venir desde que supe la noticia Estoy tan feliz por ti, Peter Y por ti también, hermano Veo que no lo sabe No estoy embarazada Pero... He decepcionado a todo el mundo Y lo lamento, pero esto no es mi culpa Fue mi madre Solo fue un malentendido Siéntate con nosotros Estaban más felices por el bebé que porque yo volviera a casa No digas eso, querida Yo solo pensaba... Ya no importa ¿Nihal y Beglu todavía no se levantan? Se quedaron en el yate anoche con unos amigos Parece que la fiesta fue larga Como sea, mejor cambiamos el tema Viena ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Olvidaste tus aretes Gracias, cariño Daremos una sorpresa a todos en Estambul Porque voy a ser novia antes que Nihal Disculpen, ¿puedo llevarme el equipaje? Sí, por favor No, 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 no Gracias. Gracias. Vamos, querida. Nos vemos. Siento que todos pueden saberlo por mi rostro. A ver. Oh, sí se nota. Meclú. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenido. Voy a subir a mi cuarto. Me cambiaré y después bajaré a desayunar. Iré por el capitán Sinbad y su prometida para que desayunen. Siéntate, yo voy. Tal vez Nihal se enfermó. Si me disculpan, me gustaría ir a la cocina. Denise, por favor. Preferiría que no habláramos sobre ese tema hoy. Y no baje a la cocina. Como usted diga, señora Nan. ¿Nos sentamos allá? No es en el lugar que vaya議 en la cocina. No. 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 ¿Víter? Bienvenidos. Bueno, nos vemos abajo. Te tengo que contar algo. Ven. Cuéntame, ¿qué pasó? Anoche hicimos el amor por primera vez. Anoche hicimos el amor por primera vez. Anoche hicimos el amor por primera vez. Fue algo sumamente romántico. Beglu... Beglu parecía alguien muy diferente. Él me hizo sentir como si yo en realidad fuera su novia y su único amor. No te burles de mí. Estoy tan feliz. No me burle de ti. Solo me sorprende que nunca lo hayan hecho antes. Beglu quería que fuera algo realmente especial. Siempre se mantuvo a distancia. Quería que fuera algo solo nuestro. Y tenía razón. Porque anoche fue algo muy especial. Tal vez fui inexperta, un poco torpe. Pero Beglu me dijo que yo era muy diferente a las otras chicas que tuvo. Me dijo que lo que más amaba era mi inocencia. Que él sabía que yo no tenía ninguna careta. Que tenía la certeza que yo en verdad lo amaba. Entonces nunca lo ha amado nadie. Pobre. Quería limpiarse de lo sucio de su pasado. Estaba tan lleno de amor, de ternura. Pude ver un vejo totalmente nuevo, Víter. Se sentía tan feliz. Se sentía feliz por los dos. Realmente me asombró verlo así. Estaba muy alegre. Y yo también. Suficiente. ¿Te molestó algo? Estoy muy feliz por ti, pero no lo cuentes. Es mejor mantenerlo en secreto. Fue una hermosa primera vez. Lo siento. Pasa, adelante. Olvidaste tu teléfono. Gracias, mi amor. Me voy a cambiar. No me demoro, Geriño. Dame solo cinco minutos. ¿Está bien? Me siento tan feliz, Víter. Aún no lo creo. Vamos, cámbiate. Tu tía Shen está aquí. Debes saludarla. Oye, Víter. ¿Es demasiado obvio? Lo sabrán por todo lo que sonrío. No creo. No. 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 Después de los años que Suleiman ha trabajado aquí, ya no sé cuántos. ¿Cómo puedes despedirlos? Así sin más, Adnan. Me parece realmente inaceptable. Yo no quería que se fueran. Shai Esté se casó en esta casa, hermano. Y Semilé nació aquí. Nihal bajará en cinco minutos. Te voy a ir abajo. No les des esperanzas. No comprendo. No digas algo diferente abajo. No les des esperanzas. ¿Acaso dije algo malo? Pensé que estaba decidido. Si me disculpan, voy a... ¿También quiere ir abajo a hablar, mademoiselle? Es la hora de la clase de piano de Burant. Discúlpeme. ¿Qué está pasando, mademoiselle? ¿Por qué despidió a Semilé? Lo que hizo no fue tan malo. No debemos cuestionar las decisiones de la señora Bitter. Pero se va a ir, mi viejo Suleiman. ¿Por qué me haces esto, Bitter? ¿Por qué tienes esta reacción? Mientras estaba arriba, veo que a Shen y mademoiselle te convencieron. ¿Por qué no me sorprende? No sabes lo que pensaba al respecto. No me preguntaste. Lo decidimos juntos. Me dijiste lo que querías hacer y te dije que ya hablaremos sobre eso. Y luego bajaste y la despediste. Pues ya lo hice. Buenas tardes. ¿Qué se le ofrece? Voy a pasar. Ocúpese de sus cosas. Sí, señora. Bien bendita. Buenas tardes. Antes no pudimos hablarle. Por favor, discúlpenos. No hay problema, querida. ¿Y tú? ¿Por qué no fuiste al hospital? Sí, ahora voy. Nos vemos pronto. Regresa con buenas noticias, hijo. Le voy a preparar un café, señora. Muy bien. ¿Qué pasa? Pareces un gato al que le han cortado la cola. ¿Ya estás contenta con lo que hiciste? Ignórala. No hables con ella. ¿Y tu sonrisa? Nos vamos. La casa es tuya. Que seas feliz. Yo no defiendo a Semile. ¿Pero por qué te involucras en la pelea de dos sirvientas? ¿Qué es lo que te propones? Si te molesta, puedo irme. ¿Tú me estás amenazando con esto? No es una amenaza. Es una advertencia. Solamente quiero que me muestres el mismo respeto que yo muestro por ti, Peter. Nunca lo haces. Estoy cansado. Siempre me avergüenzas. ¿Es un mal momento? No, pasa adelante. Crisis de sirvientes. ¿Qué pasa? Nada que no podamos solucionar. Cambiemos el tema, ¿sí? Lo pensaré. Y si incluso quieres que me disculpe con Semile, también lo haré. No he dicho eso. ¿Qué tal el yate? ¿Mucho frío? Eh, no. Están sumamente felices. Así es. Iré al atelier. Sí, cariño. Yo iré luego. ¿Mi tía está abajo? No te vayas. No hay nada de qué hablar. Eres tan despreciable. Usas a Nihal en mi contra. No estoy haciendo algo en tu contra. Mi amor, es auténtico. No tienes ni una pizca de conciencia. Esa chica sí cree en ti. Le dijiste que era especial. Ella cree que es alguien muy especial para ti. ¿Cómo puedes hacerle algo así? Ella no es especial para ti y nunca lo será. ¿Por qué no crees que eso pueda ser verdad? Porque te conozco. Estás equivocada. ¿Qué pasa? ¿Dónde están todos? No lo sé. Peter dijo que había una crisis en la cocina. Los despedí a todos. Eso es. Ahora te toca a ti. ¿Toco lo mismo? Sí, lo mismo. Gracias. 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 Es el destino. Se la pasan hablando de mí en la cocina. A cada momento. Además, le faltan el respeto a mi madre. Yo no puedo tolerar que hagan lo que quieran. Katia fue quien te comentó eso. Así es. Y Semileno la desmintió. Debí echarla. Cuando se robó esa joya, demostró que no era una persona de fiar. Incluso le echó la culpa a Bechir de eso. Me demoré demasiado en decirle que se fuera de aquí. ¿Se olvidaron que son empleados en esta casa y que nos están sirviendo? Uno se va de la casa, la otra se pone insolente. Yo soy la señora de esta casa. Y no quiero que nadie lo olvide. Yo no debería tener que recordárselo siempre. ¿Qué se han creído? Aquí hacen lo que yo les digo. Yo soy la esposa de Hernán. Cálmate. Eso a ti no se te tiene que olvidar. No se te tiene que olvidar. No se te tiene que olvidar eso. ¡Gracias! ¿Diga? Hola, señor Adnan. Tiene que decidir sobre el caso de Gilmeo Onal. En este momento de mi vida, no me importa Gilmeo Onal. Pero, señor Adnan, se acerca el momento. Estamos a puertas del juicio. No me importa. Haga lo que crea mejor. Por esa razón, tengo un ejército de abogados. Estamos tratando de proteger sus derechos. Pero para hacerlo, también necesitamos su ayuda. Señor, debemos saber lo que piensa. No me pregunte nada en estos días, ¿de acuerdo? Si tiene la posibilidad, intente retrasar el juicio. En este momento, no quiero hacer ninguna cosa. Muy bien. Lamento la molestia. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿Pudo hablar con el señor Adnan? No está disponible. Por ahora. Pero cuando hable con él, yo mismo les informaré. Solo hágalo desistir, abogado. Todo saldrá bien. Ya hablaremos de eso. Perfecto. No pierda más tiempo. Si vamos a juicio, surgirá nueva evidencia. Manténgase en contacto. Hablaremos luego. Nos vemos, señores. Adiós. Hasta pronto. ¿Qué pasó? Creo que van a transar. ¿Estás seguro? Confío en eso. Ah, ¿cómo está? Lo siento. No lo vi, señor Nihat. ¿Pasa algo? Estuve con los abogados de Gilme O'Nal. Bien. Nos vemos. Hasta pronto. Él tiene que transar. No hay otra opción. Ojalá quieran hacerlo. Me precipité. La flecha ya se soltó del arco. Adnan Siagil es un hombre que dispone de muchos recursos. No lo olviden. Espero que acepten. Por su propio bien. Pero aún no hemos llegado a ningún acuerdo concreto. Papá, creí que ese tema ya estaba cerrado. Así será cuando yo pruebe que tengo razón. Bienvenido, hijo. Acércate. Buenos días. Pronto lo voy a probar. Lo de Semilé lo puedo entender. Pero lo del señor Suleiman no tiene sentido. Yo no los despedí. Ellos decidieron irse de aquí. Semilé es su hija. ¿Qué esperabas que hicieran, Bitter? Creo que tomaron una pésima decisión. Es como una amenaza. Están diciendo ella o nosotros. Ya son demasiado viejos. Esa actitud de que son indispensables no es aceptable. Parece que te olvidas que esa familia me crió. Suleiman podría venir a trabajar a nuestra casa. Están diciendo ella. ¿No? No. 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 Gracias. 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 Gracias.